...nombramiento de contrato de coordinadores, ¿no puede? A ver, está viendo aquí el grupo de asesores jurídicos que tenemos, incluso la redacción es confusa jurídicamente, ¿algo? A ver, el criterio. A ver, señor presidente. Dice, el criterio dice solicitar al Consejo Politécnico la autorización para designar coordinadores para las carreras pertenecientes a las facultades que necesitan. De tal forma que la entidad nominadora de los coordinadores sigue siendo el Consejo de Facultad. Lo que tiene que hacer el Consejo Politécnico es autorizar que el Consejo de Facultad designe un coordinador, más allá de eso. Entonces, yo entendería que lo que tiene que pasar es que desde la vigencia de este estatuto, si es que hay un Consejo de Facultad que requiere, a la una carrera, programas moderados, la contratación, la designación, perdón, de un coordinador, es decir que solicitar la autorización al Consejo Politécnico. No se los deberían desde cómo solicitar el Consejo Politécnico designe a tal persona. Es decir, es la autorización para designar. Entonces, yo lo que digiero es que el Consejo Politécnico tome la decisión de que existiera el estatuto, ¿no? Que se autorice la designación y que sea, pues, Consejo de Facultad que designe como la hecha. La resolución debería ser, al tenor del artículo 25, literal H, Consejo Politécnico autoriza al Consejo de Facultad designar el coordinador. Se acabó. ¿De acuerdo? Eso es decir, exactamente. Gracias por todos sus aportes a mejorar el estatuto. Una cosa, pero me parece que sí es procedente lo que dice la ingeniera. Ahí, sobre todo en la Facultad, no se ha procedido de esa forma. Entonces, hay que hacer un llamado a todas las facultades para regularizar esa situación. No, pero es que lo que el Consejo Politécnico hace es autorizar la designación de coordinadores. Eso, ya están designados por ustedes. Nosotros ya les hemos autorizado en algún momento, o en este, o en el consejo anterior. ¿Qué ocurre eso? Sí, tal vez, si me quedan así, que nos aclara el tema. Porque en realidad lo que dice es correcto, ¿no? Es decir, aquí estaríamos como creando el puesto del coordinador. Y una vez se crea el puesto, la persona puede ser designada directamente por el Consejo. Por el Consejo de Facultad. Entonces, si es que el Consejo de Facultad de alguna manera de la facultad de la ética, entiendo yo que podría ser el caso, creo que el puesto del coordinador, ¿no es cierto?, sin antes haber existido. Entonces, ahí sí cambia lo que dice la matemática en prueba, que solicita más bien al Consejo para regularizar ese tema. En caso contrario, la facultad es tangible ejercicio de desmogiar a la persona. Incluso, tal como lo nombra, lo puede remover. Eso también está, porque en ninguna parte dice el coordinador durará tanto tiempo. Es decisión de la facultad. Es más, del Consejo de Facultad. Es más, hay carreras que, ¿cómo le llama? ¿Qué se llama? Cohortes. En las maestrías duran dos años, duran máximo tres años. Entonces, puede ser que no esté como coordinador indefinidamente, sino mientras dura ese espacio. Entonces, lo que sí sería bueno es recomendar a las facultades, si es que no han solicitado la creación de las coordinaciones, ahora lo han, independientemente de los nombres, para que eso quede ya de acuerdo a la estatuta. Vamos, señor secretario, que se notifique a los señores decanos cómo han procedido a la designación de coordinadores para regularizar este tema. ¿Sí? Entonces, simplemente, nosotros creamos, como dice el señor vicerrector, autorizamos a que el Consejo de Facultad nombre el coordinador de la carrera de producción del retorno. Eso es. Independientemente de que sea o no el ingeniero, ¿de acuerdo? Es una cosita, si viste de acuerdo a lo que dice usted, deberíamos generar, tal vez, algún lineamiento cuáles son las condiciones para crear nuestros puestos de coordinación. Porque la verdad es que, si se ha dicho, es que en algunos casos las carreras son pequeñas, en donde al subvecano o la subvecana podría asumir, en muchos casos, esa actividad de coordinación de las carreras. Entonces, sí, me gustaría también pensar, en el momento en que se vaya a regularizar, cuáles deberían ser, pues, las condiciones en las cuales se debería probar. Tampoco se me imagina, yo no me imagino tener, hay dos o tres programas de maestría, sobre todo en las carreras de grado, que sean de cuatrocientos estudiantes, o las que, pues, se justifica plenamente. Pero en un postgrado a veces, pues, son maestrías que están terminando, etcétera. O sea, ahí de pronto vale conceptar en algún momento la coordinación de los postgrados. Y además también, hoy tuve una pregunta que me hizo el jefe de departamento de comunicaciones sobre si es que ya se habría determinado un valor, un sueldo, un costo para ese coordinador. Porque los coordinadores también son extremadamente escasos. No se ven motivados por hacer una gestión, una asignidad académica, ahora más que nunca, en donde más bien la actividad de investigación es un requerimiento que tienen que hacer los profesores, todos nosotros, y una actividad de esta naturaleza en donde más bien quita tiempo, dedica, pues no hay una motivación. Pues más bien en un momento definido. Ya, a ver, Ángeles. Me parece que estamos arribando a una situación que es perfectamente posible. Vamos a tener carreras de pregrado con coordinadores, vamos a tener maestrías profesionalizantes con coordinadores, podemos tener postgrados de investigación con coordinadores. Entonces, ¿qué les parece si el Consejo de Docencia y el Consejo de Investigación nos manda las políticas acerca de esto? Acerca de cómo determinar quiénes podrían ser coordinadores, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, el rectorado propone para la próxima sesión establecer, ¿no es cierto?, un parámetro que pueda ser asequible para los coordinadores, o sea, un reconocimiento. Ya no hay eres, tenemos que poner nosotros equivalencia. Entonces, habrá que discutir. Coordinador de carrera, equivalente a su decano, equivalente a jefe de departamento. Porque no podemos crear una condición diferente a lo que dice la López. Entonces, el rectorado va a hacer esto. Pero eso sí, significa también que tendremos que ahorrar el personal accidental u ocasional administrativo para poder privilegiar lo que siempre hemos dicho, una política de solventar más bien la parte académica. Yo sí creo que los coordinadores son fundamentales en las carreras. Tampoco podemos hacer un coordinador para cada cinco estudiantes. No, se tiene que tener una política. Yo por eso les pido que tanto el Consejo de Investigación como el Consejo de Docencia nos envíen criterios. Entonces, cuando venga acá el pedido de una facultad, diga, voy a contratar un coordinador de posgrados de investigación. Debe tener este perfil. Y va a coordinar estas y estas carreras. Entonces, yo tengo que ser de alguna manera afines. Digo, ¿no? Con el debido respeto. No le voy a poner a coordinar a una persona con otra profesión. Eso. Nos traigamos en conjunto una propuesta para los señores coordinadores. ¿Les parece? Sí, señor presidente. Entonces, me empieza a lo que usted ha mencionado y lo que dice también el señor fiscal rector. Debemos dejar pendiente este punto. Porque si mal no recuerdo yo, la Facultad de Ciencias, por ejemplo, solicitó un conjunto de coordinadores por sus diferentes carreras y se pidió un informe de cuántos estudiantes van a manejar, de dónde se van a manejar dentro de este proceso. Incluso yo recuerdo, señor Breno, no me falla, que no se accedió a utilizar el número total de coordinadores que tenían, sino también se hizo algo un poco más ajustado. Yo le comento este caso porque la experiencia, por ejemplo, que teníamos en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, el coordinador de pregrado coordinaba también posgrado. Porque hay posgrados que, como usted bien lo dice, no se abren todas las cortes bajo este esquema. Y más bien, incluso justificar la creación del coordinador cuando vino acá dentro de este proceso del pedido del coordinador de maestría fue bajo un esquema de cuántos programas va a coordinar. Toma en cuenta que se manejan ya un determinado número de estudiantes. Entonces, yo sí creo que es importante que este pedido, cuando ya se lo realice, creo que deberíamos pedir que se nos dé el informe del sustento. Porque también podría ser el caso de que la coordinación de la maestría a lo mejor no justifique tener un coordinador que implica esquema proprático también, la secretaria o la oficina, y a lo mejor no puede ser un coordinador. O justifique y realmente sí hay una necesidad de nombrar un coordinador. A ver, ¿usted propone que se pare el tratamiento de este punto hasta no tener un informe de la situación de todos los coordinadores? No, no. En este caso, la facultad de Jerogí y Petróleo solicitarles el informe como ya lo hemos solicitado a otras facultades con el pedido de la creación de un puesto de coordinador. Entonces, ¿más bien se cambia el tema que deberíamos solicitar al Consejo de Facultad que nos envíe un informe sobre la pertinencia del nombramiento de un coordinador? ¿Eso es lo que usted plantea? Sí, porque incluso si van a plantear las políticas como tal, el nivel de vista rectorado ya se puede acusar dentro de este proceso también. Yo recuerdo, discúlpeme, señor rector, que, por ejemplo, incluso se lo pidió directamente que nosotros teníamos únicamente tres coordinaciones para cuatro carreras y para que nos creen una coordinación adicional hubo que justificar y hubo que pedir un soporte como tal para que nos creen la cuarta coordinación. Entonces, no era tan fácil decir yo solicito como Consejo de Facultad simplemente pedirlo. El Consejo tenía que documentar bien esa información para poder enviarla y pedir la creación. Bien, entonces, si se ha pedido ya en otros casos una justificación de la pertinencia de tener un coordinador para esta maestría, entonces lo mismo le vamos a pedir a la facultad. ¿Está bien, de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? Ya. Siguiente punto del orden del día. Siguiente. Estamos en la página 45. Memorando el número de PMFGPD 2015-85M de 30 de febrero de 2015 escrito por la doctora Carolina Bernal, de cara encargada de la facultad de QG Petróleo. ¿Susión? A ver. Punto de orden. Si es que esto no pasó por los... Ya habíamos resuelto antes, entonces se repita la información. Siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto del orden del día es igual un concurso de prestigiosión que se va a poner en la transvería eléctrica. De la misma manera, entonces, esto de la contratación, que hagamos ese acopio de información para poder tomar las decisiones correspondientes. ¿Estarían de acuerdo? Hay dos puntos de orden del día por secretaría. Bien. Por petición de varios distinguidos miembros de este consejo, no hay puntos varios, se levanta la sesión. Gracias por venir. Señor presidente, ¿por qué se te deja el asunto? No, ya se levantó la sesión. Podemos confesar todos los que quieran de la sesión. Si yo quiero exponer la razón por la cual se hace, yo apoyé la moción de presentar eso. Porque yo creo que el orden del día es orden del día y varios. Y los varios significa que son temas que no están previstos. No están previstos. Esos son varios. Pero exactamente la exposición aquí debía decir, con excepción de los... Esos varios. Esos varios se trata porque no están previstos. Y si están previstos, debería ponerse como numeral en el orden del día. A ver, entonces, yo prefiero que hagan una comunicación diferente a esta y pongan, con excepción de la práctica parlamentaria, de los oristos varios. Ya está. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo entiendo? Es fácil. ¿Qué es lo que yo entiendo con esto? Simplemente, no podemos tratar nada que no esté debidamente documentado con 24 horas. Pero si la práctica parlamentaria dice de otra forma, así es como se ha estado procediendo. Yo no sé si esto realmente respondía a una situación que no se ha estado dando. Porque yo sí puedo decir, protestar y puedo reclamar con el debido respeto cuando no se está cumpliendo. Pero se la ha estado. En ningún otro consejo ha habido la posibilidad de enviarles los documentos. En el anterior consejo, ese rato sacaban las copias. Se enteraban unos y no otros. Nosotros hemos sido transparentes. Estamos transmitiendo para que la comunidad sepa lo que se está tratando. No tenemos nosotros ninguna cosa bajo la manga. Estamos actuando con absoluta rectitud. ¿No está diciendo eso, señor? No. Yo estoy diciendo de mí. Yo estoy diciendo de mí. A mí me parece lo que dice el ingeniero Raúl Córdoba. En la administración anterior, justamente, en el consejo político anterior, justamente se exigía y lo exigieron ustedes de ese tipo de cosas. Ahora estamos con otras actitudes. O sea, entre gobernar y ser gobernado me parece que hay un cambio. Yo creo que usted debe ser coherente con eso. El ingeniero Raúl Córdoba está pidiendo en varios tratar algunas situaciones. Lo que nosotros hemos pedido con esa firma... Gracias. Gracias.